¡Huye, menea, huye! ¡No dudes en atravesar el mar y la tierra! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué tengo que huir ahora? El rey, Leonten, ha muerto con su hija, que ya no será la esposa de Jasón, a causa de esa sustancia que le pusiste en ese vestido envenenado. No has podido pronunciar palabras más gratas a mis oídos. ¿Qué dices? ¡Estás loca! ¿Te alegras al destruir la familia de los reyes? Es cierto, pero ¿qué da cera ojo si los hijos sufran la miseria, la vergüenza y el destierno? ¿Qué dices? ¡No me vea! ¿Qué haces, madre? ¡Oh, tierra y sol brillante! ¡Mirad a esta mujer funesta convertirse en la asesina de sus hijos! ¡Detente, madre! ¡Detente! ¡Detente, Zeus! ¡Expulsa la sangrienta venganza de su mente! ¿Cómo podemos escapar de madre? ¿Por qué la terrible muerte ha ocupado el lugar del amor? Ya todo acabó. Nada hay que ya no pueda sucedernos. Muchas cosas hay inesperadas que Zeus desde el Olimpo nos envía. A veces lo que debiera ser no se cumple y se hace real ni imposible. ¡Gracias! ¡Gracias, Az習án! ¡Gracias! Gracias por ver el video.